Continúa el acto de precampaña del Partido Popular. La presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha presentado a la candidata del PP a la Alcaldía de la Ciudad, Rosa Romero. En su intervención, Cospedal ha destacado el importante descenso del paro en este mes de abril. Hoy tenemos en Castilla-La Mancha 11.200 personas más trabajando que el mes pasado. En abril del 2015, el paro baja en Castilla-La Mancha a un 9,48%. Además, la dirigente popular ha afirmado que para ser un buen político hace falta ser un buen gestor y ha valorado la gestión del equipo de gobierno de Ciudad Real. Ya ha sabido poner en valor, por ejemplo, el patrimonio cultural de esta ciudad y poner en marcha otra vez el Museo Provincial y el Museo del Quijote con magníficas reinauguraciones y aperturas importantísimas para atraer turismo a Ciudad Real. ¿Y cuántos eventos deportivos vienen a esta ciudad? Una ciudad, y esto es muy importante, amiga de la familia y amiga de la infancia. Un acto al que han asistido numerosos representantes políticos y empresariales y simpatizantes del Partido Popular.